¡No hay niña de puta compañero! ¡No hay nada que ganar a la vena! ¡No hay una, cuatro y una! ¡Ahhh!! ¡No tienes calor! ¡No hay nada de policía! ¡No hay nada de policía! ¡No hay nada de policía! ¡No te voy a dar caída de izquierda! ¡No quizás dudá mi carrera! ¡Siro lo que te pierdas, Mita! ¡Que te cura la parte de mi gente! ¡Yis que el canal! ¡Aquadra, que te pierdas! ¡Aquadra, que te pierdas! ¡Aquadra, que te pierdas! ¡Aquadra, que te pierdas!